Tremendo mensaje nos deja el día de hoy Ponce Enrique. Te contamos que el día de hoy en Ponce Enrique dos sujetos robaron una motocicleta y el pueblo que es muy unido en Ponce Enrique se unió obviamente para recuperar la motocicleta. Entonces se corrió las buses y todas las personas estaban en búsqueda y captura de los mismos. Al momento de que se da este oído por parte de estos dos antisociales, uno de ellos se rompe la pierna y su compañero de delito lo deja abandonado en la calle. Prefiere huirse con la motocicleta y dejarle a su compañero herido en la calle en vez de socorrerlo. Y así es como la gente pudo ver este percance y obviamente dar con un paradero de las personas quienes le robaron la motocicleta. ¿Qué opinas del mensaje que el día de hoy nos da Ponce Enrique? ¿Qué crees tú que debemos aprender de este video? Déjame saber en los comentarios.